¿Cómo es que yo soy el loco y vosotros dos estáis cuerdos? ¿Qué hacen todas estas cosas? Una enorme variedad de tareas. Esta de aquí, por ejemplo, hace sonar música relajante. Mientras que esta hace muchísimo ruido. Sí. Y esta hace que todo se vaya al garete. ¿Y esto? Eso es un contrafimulador de fricción. ¿Y esto? Esto es ketchup. Y esto, mostaza. ¡Qué rico! Venga, volvamos al café. Y me hablas de todas las maravillas del universo. Buena idea. Aunque verás, hay algo que me gustaría enseñarte primero. ¿Dónde estamos? En París. En el 2010 después de Cristo. Y este es el glorioso Museo d'Orsay, hogar de muchos de los mejores cuadros de la historia. ¡Qué maravilla! Ignora eso. Tengo algo más importante que mostrarte. Take all your chances while you can Never know when they'll pass you by Lock us up The mathematician cannot solve Like me Trying my hardest to explain It's all about your Dr. Black. Sí. Nos conocimos hace unos días. Le pregunté por la iglesia de Auvers. Ah, sí. Encantado de ayudarle. Dijo algo bonito sobre mi pajarita. Sí. Y hoy lleva otra apoteosis, si me permite decirlo. Pero me preguntaba entre usted y yo, en unas cien palabras, ¿en qué puesto colocaría Van Gogh en la historia del arte? Vaya, es una gran... Pregunta. Pero... Para mí, Van Gogh es el mejor pintor de todos. Desde luego, es el más popular de los grandes pintores de todos los tiempos. El más querido. Su dominio del color es el más grandioso. Transformó el dolor de su atormentada vida en un éxtasis de belleza. El dolor es fácil de retratar, pero usar tu pasión y tu dolor para representar el éxtasis, la alegría y la magnificencia de nuestro mundo, nadie lo había hecho jamás. Y puede que nadie lo haga nunca más. Para mí, ese hombre extraño y salvaje que vagaba por los campos de la Provenza no solo fue uno de los artistas más grandes del mundo, sino también uno de los mejores hombres que jamás ha existido. Vincent. Perdona. Lo siento, ¿es esto demasiado? No. Son lágrimas de alegría. Gracias, señor. Gracias. Pues de nada. De nada. Perdón por la barba.